Música Estamos con Lucas Calizano, director técnico del Senior del 12 de Octubre que anoche acaba de consagrarse campeón en Junín y con el arquero Adrián Zunino Bueno, felicitaciones, ¿cómo estás? Hola Nelson, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Sí, la verdad que ayer terminamos de coronar un campeonato hermoso tuvimos dos meses y medio prácticamente de competencia en la que la verdad nos ha ido muy bien la hemos pasado bárbaro y bueno, coronándolo con el campeonato Fue un campeonato interesante porque el Senior y ganándole a Sarmiento en la final Sí, muy interesante Junín se sabe que es una ciudad futbolera y que hay muchos exjugadores a los cuales tuvimos que enfrentar jugadores que han venido a esta zona o que han jugado a nivel profesional y bueno, se toman dicho campeonato con esmero, con compromiso con sus clubes, con sus compañeros Con responsabilidad Con responsabilidad de la que tuvieron cuando jugaban Entonces le da una seriedad importante y también por eso es que se representan clubes y no empresas y esas cosas para darle una seriedad y bueno, y se notó Bueno, un equipo que estuvo conformado con jugadores de acá de Ferré algunos de Ascensión, algunos de Arenales, de Arriveña Sí, verdaderamente es así convocamos jugadores de Huracán jugadores de Belgrano algunos de Arenales de Singlar, de Social de acá de Ferré, de los dos clubes Sí, los que más en actividad estaban Exacto, los que más en actividad estaban incluso algunos que no estaban tanto en actividad y se fueron poniendo bien a ser duradero el torneo llegaron bien a las últimas fechas así que no, un plantel con 30 jugadores en planilla que la verdad que han jugado todos Bueno, y tenemos acá uno de los referentes Sí, obvio, obvio uno de los referentes nuestros, obvio Bueno, Adrián bueno, felicitaciones otra vez volviste a lo que te gusta el arco donde siempre lo hiciste muy bien y bueno, representando a 12 de Octubre y salieron campeones en Junín algo muy importante La verdad que sí un torneo muy lindo volver a disfrutar del fútbol de sentir la adrenalina de entrar a una cancha de cambiarte en un vestuario de jugar una cosa en serio y bueno, otra vez volver a jugar de 11 jugadores Bueno, y con compañeros que a lo mejor no estabas tan acostumbrado Sí, sí pero realmente nos amoldamos armó un grupo hermoso ya la camiseta la dejamos todos de lado en ese momento todos defendíamos un único equipo íbamos todos por el ideal jamás se puso por delante ninguna camiseta ni siquiera la del 12 que era la que representábamos pero todos se vistieron para el equipo Todo en cámara de día todo grupalmente que es realmente como se debe hacer Así es, así es armó un grupo bárbaro nos juntamos de hecho semanalmente a comer un asadito para seguir fortaleciendo el grupo ¿Eso es lo que pedía el técnico? ¿El asadito de la semana? No, ni hablar Sí, sí, sí el técnico encabezaba el asadito Bueno, creo que muy contentos y felicitaciones nuevamente ¿Y se podrá llegar a armar algo señor en la liga con un futuro? Mirá, yo creo que de estar la posibilidad esta de participar en la liga esta de Junín es muy lindo porque hay 20 equipos Nelson se hace un torneo interesantísimo y es muy difícil porque mirá que nosotros tuvimos que acudir a buscar jugadores de todo el distrito para poder armar un equipo creo que sería difícil armar un torneo de serio con Moel porque sobre todo en una lista de 30 imagínate que de los 30 ayer la estadística que la llevaba Lucas se nos lesionaron 18 o sea, imagínate que si no llegaba a tener 30 jugadores que es muy difícil tener 18 en cada club es muy difícil para completar el partido para llegar a todos los partidos al ritmo pero a lo mejor con el tiempo con el correr del tiempo y a lo mejor gente que no sé cómo será la reglamentación de qué edad hasta qué edad pero bueno calculo eso es lo importante el reglamento de allá eran mayores de 40 con 3 refuerzos menores de 40 fue el de este año no sé lo que será el año próximo ellos hace más de 10 años que están haciendo este torneo siempre tienen bueno muchísima participación y este no fue la excepción bueno, creo que como decías a lo mejor por ahí no tan exquisito a lo mejor con menos requisitos podemos empezar a armar algo como por ahí armando una liga local sería bárbaro sería bárbaro para darle rodaje y volvernos a sentir jugadores por lo menos por un rato más allá de cuidarse de las lesiones no, obviamente obviamente nosotros cuando lo arrancábamos practicábamos una vez por semana con un partido con la reserva del 12 con la cuarta de 5 era así y los últimos partidos ya no estábamos practicando juntos cada cual practicaba por su lado por el tema de las lesiones se nos lesionaban más en las prácticas que en los partidos entonces se complicaba eso las lesiones más que nada a lo mejor por algún esfuerzo que no está en condiciones físicamente yo calculo que los partidos los que han jugado al fútbol tienen conocimiento y cordialidad con el rival que es un juego y a veces no los partidos como los partidos de primera división o reserva acá sí coincido que a lo mejor seguramente por alguna inactividad que ha producido porque la mayoría de las lesiones son desgarro no en el tema de que no se juegue como una primera o sea se juega con mucha intensidad se juega fuerte no regalar nada no regalar nada pero leal todo muy leal no, no, leal muy leal y con el tema de poder organizar un torneo mirá de hecho nosotros estamos en estos días la gente de Villa Belgrano de BAP mismo y Moreno van a venir a jugar acá al 12 un amistoso así que para que prendan exacto estamos en contacto quedamos muy bien aparte de haber coronado un campeonato hemos logrado amistad y conformar mucho a la gente que organizaba el torneo así que quedó un lazo bárbaro y yo creo que tenemos la derecha de ellos para venir a darnos una mano también el día que podamos hacer un torneo senior chicos muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente bueno muchas gracias a ustedes gracias gracias a ustedes por estar presente siempre dale campeón dale campeón dale campeón dale campeón dale campeón dale campeón ¡Suscríbete al canal!